Apenas el martes iniciaron las obras de recarpeteo de los 2,5 kilómetros de vía entre San José y Tibás. Se trata de una obra de 300 millones de colones que ya se vio manchada por este hueco que hizo acueductos y alcantarillados. En esa entidad reconocen que usaron un material de mala calidad, el cual se dio ante la vibración de la maquinaria. Pero ¿por qué se usó este material? A sabiendas de su calidad, la molestia no se hizo esperar de parte de los conductores, vecinos y peatones. Se supone que eso es algo, que el nuevo se quede pero que lo hagan bien. Por eso es que en Costa Rica se pierde tanto el presupuesto. Los topos de Costa Rica, la amune o el acueducto son los mismos topos de todo el tiempo. No hacen nada cuando está malo, pero cuando lo hacen nuevo, atrás van haciendo los huecos. Son como topos, en todo el país pasa eso. Ante las críticas en el AIA dicen que siempre coordinan con las otras instituciones para evitar romper vías recién recarpeteadas. Por ejemplo, hemos hecho trabajos con la Municipalidad de San José y hemos cambiado tuberías, tramos completos de la red para colocar tubería nueva y evitar este tipo de problemas. Se estima que a más tardar este viernes el hueco quede cubierto con otro tipo de material para tratar de evitar más hundimientos.